Hoy prepararemos un delicioso ceviche de mango. Los ingredientes aparecen en pantalla, así que tomen nota y empezamos. Bien, lo que vamos a hacer va a ser partir todos los ingredientes en cuadritos. En este caso vamos a empezar con el jitomate. Rebanamos de esta manera y partimos en cuadritos. Vamos a retirarle esta parte blanca que trae normalmente en medio cada jitomate. Y vamos a seguir partiendo todas y cada una de las rodajas. Esta receta estoy segura que les va a encantar porque es muy fresca y muy fácil de preparar. Es un tipo de ensalada que nos sirve perfecto para acompañar el pescado, los mariscos o cualquier otro platillo que ustedes quieran. Esa mezcla de lo que son las verduras, los vegetales, las verduras con la fruta, de verdad que no se la pueden perder. Son unos sabores deliciosos. Es una explosión de sabores en la boca que de verdad la tienen que experimentar. Vamos a seguir trozando en este caso lo que es el cilantro. Lo vamos a trozar en pequeños pedacitos de esta manera y como se están dando cuenta esto es súper sencillo. Y lo que sí les recomiendo es que lo hagan fresco. Que el mismo día que lo preparen se lo coman porque esto se tiene que comer de inmediato. Seguimos con el aguacate. Lo partimos en pequeños cuadritos. Vamos ahora con el mango. Esta es la manera más fácil de partirlo. Vean. Simplemente pasamos el cuchillo de esta manera y con una cuchara vamos a separar lo que es la pulpa de la cáscara. Muchas gracias por sus comentarios que me han dejado. Los leo absolutamente todos. Y ya alguien por ahí me regañó porque dije carne. La carne de la fruta. Y me dicen es que la fruta no tiene carne. Y sí, efectivamente no es la carnita. Es lo que es la pulpa. La pulpa de la fruta. Así que aquí tenemos ya la pulpa del mango cortada en cuadritos. Y vamos ahora a ponerle el limón. Esto le da un saborcito delicioso a nuestro ceviche. Y si se dan cuenta todos los ingredientes que tiene son exactamente los que lleva el ceviche de pescado. Y en este caso lo quise hacer de una manera diferente. Vamos finalmente a ponerle un toquecito de sal. Y esto es a gusto de cada quien. Vamos a mezclar. Y de verdad que esto huele delicioso. Lo ideal es comerlo en el momento que lo preparamos. Porque así es como los sabores y los olores nos van a llegar al fondo de nuestros sentidos. Y bien, ahora sí vamos a probar esta delicia. A mí me encanta acompañarla con una tostada de maíz. Y mmm, esto está delicioso. También lo podemos acompañar con unas deliciosas pescadillas. Con unas deliciosas pescadillas que en este mismo canal pueden aprender a hacer. Son quesadillas de pescado. Y con esta ensaladita, con este ceviche. Uy, saben deliciosas. Así que aquí les voy a dejar el enlace a la receta. Para que se animen a preparar sus pescadillas. Y las acompañen con este delicioso ceviche de mango. Pues aquí les dejo esta receta. Espero que se animen a probarla. Yo los espero en mi próximo video. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.